300 años después de la muerte de César, un joven simio llamado Noah y sus amigos del clan de las águilas están listos para una ceremonia de iniciación que les otorgará una ave que los acompañará toda la vida. Sin embargo, una noche son azotados y esclavizados por un grupo de gorilas que buscaban a una humana. Noah, después de una caída luchando por su vida, despierta en medio de su aldea quemada y devastada, dándose cuenta que su clan ha desaparecido. Ahora él debe encontrar a su familia y regresarlos a casa. En el camino se encuentra a Raka, un orangután que le habla de César, el primer chimpancé que liberó a todos los demás, y de que hubo un tiempo en que simios y humanos convivían en el mismo mundo. Sin embargo, en este nuevo reino los humanos perdieron sus habilidades cognitivas, incluyendo el habla, a excepción de May, una chica con aspecto más urbano, la cual se une a ellos sigilosamente hasta hacerse su amiga. Noah y la chica son emboscados en un puente donde pierden a Raka. Después son llevados ante Proximus, un simio inteligente que usa la sabiduría humana y el legado de César para controlar a los demás por medio del miedo. Él también conoce la historia de los humanos y de lo que son capaces. Por ello roba clanes y los convierte en sus esclavos para que le ayuden a abrir una bóveda gigante donde se supone está escondida la tecnología y secretos que justamente los humanos usaban para conquistarse unos a otros. Él cree que con esto puede ahorrarse años de evolución simio para lograr su cometido. Sin embargo, la chica tiene entre manos otros planes y convence a Noah y a otros de su clan para ayudarla a entrar a la bóveda por una entrada secreta que solo los humanos conocían y así evitar que Proximus logre su objetivo. En el camino ven como May mata a otro humano igual que ella y además les miente en varias ocasiones para su beneficio. Aún así, Noah y compañía le ayudan a entrar a la bóveda donde se encontraba todo el armamento escondido. Pero mientras May busca un dispositivo importante para su raza, los simios encuentran libretas donde pueden ver claramente cómo los humanos en el pasado sometían a todos los animales de la tierra y los encerraban en jaulas por simple entretenimiento. Esto hace que Noah desconfíe aún más de May, ya que el mismo Proximus y su clan le habían dicho que ningún hombre o mujer humano eran de confiar. May abre el mecanismo de la bóveda la cual está llena de armamento nuclear y tanques de guerra. Proximus ya los estaba esperando del otro lado con sus tropas para adueñarse de todo y por supuesto capturarlos. Sin embargo, no contaba con que May tenía un plan B usando el viejo invento de la pólvora. Con esto podría volar la presa en pedazos, lo cual permitiría que el agua entrara a la bóveda para destruir todo el armamento militar que se encontraba ahí, llevándose de paso a todos los monos. Noah se sintió profundamente traicionado al ver huir a May, dejándolo con su tribu en medio de la incertidumbre y el peligro del agua. Pero afortunadamente supo cómo guiar a su clan a la superficie para poder salvar a unos cuantos. Lo que no se percató es que Proximus Caesar también estaba ahí, esperándolo para reclamarle que él tenía razón acerca de los humanos, propinándole una golpiza por ayudar a May. En un último aliento, Noah recordó el poder que su clan tiene sobre las aves y aquello que le enseñó su padre. Comenzó a cantar una extraña canción que atrajo a decenas de ellas con las cuales lograron derrotar a Proximus y así comenzar una nueva vida en la selva. Noa en su nueva aldea ve a lo lejos a May, la cual quiere despedirse. Ella le dice que cree que los humanos merecen su oportunidad nuevamente, ya que originalmente eran la especie dominante en el planeta. A lo que Noah pregunta, ¿cuánta libertad entonces tendrán los simios? May esconde un revólver tras el brazo para matar a Noah, ya que posiblemente piensa que en el futuro el simio puede ser una amenaza para los próximos humanos. Sin embargo, Noah en ese momento le explica la importancia de estar unidos y le regala el collar de Raka, el orangután que le ayudó a ella y le enseñó que el mundo debería ser un lugar donde todos pueden convivir en paz y armonía. Es ahí donde May decide guardar el revólver e irse, posiblemente conmovida por las palabras de Noah. Finalmente, el origen de May es revelado, ya que se acerca a una especie de base militar donde viven los humanos. Ahí entrega el extraño dispositivo que robó de la bóveda de sus superiores. Este dispositivo activa las telecomunicaciones satelitales nuevamente, lo cual hace que los humanos por fin se puedan comunicar con otros humanos al interior o al exterior de la Tierra. La pregunta y reflexión que queda en el aire es la siguiente. ¿Será que los seres humanos han aprendido de sus errores del pasado y esta vez respetarán no solo a los simios, sino a todas las criaturas vivientes del planeta para convivir en paz y armonía, respetando sus hábitats, sus ideas, pero sobre todo sus vidas? ¿O será que Próximo Caesar tenía razón al decir que no valía la pena ayudarlos, ya que son seres ególatras y malintencionados, y el hecho de ayudar a esta chica solo desencadenaría una nueva batalla entre simios y humanos los cuales posiblemente vuelvan a cometer los mismos errores del pasado, queriendo subyugar, encerrar, matar y entretenerse con los simios y otras criaturas de este planeta por mero placer? Eso solo lo sabremos en la siguiente película. ¿Pero tú qué crees que pasará? Déjame en los comentarios tu opinión acerca de este posible futuro y dime qué te pareció el planeta de los simios Nuevo Reino. Si te gustó el video deja tu pulgar arriba, suscríbete al canal, ya sabes que no cuesta absolutamente nada, activa la campanita y si quieres apoyarme abajo aparece el botón de unirse donde por una mínima cantidad puedes disfrutar de los estrenos antes que nadie o si lo prefieres déjame simplemente un super chat con la cantidad que tú gustes, es el corazón con un signo de pesos que está ahí abajo. Mi nombre es Nes, que la unipresencia esté con ustedes y nos vemos en el próximo video.